Con la presencia de entrenadores, monitores y deportistas, la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte llevaron a cabo la presentación del equipo de Ciencias Aplicadas en el auditorio del Instituto Departamental de Salud. El titular del Ente Deportivo Departamental resaltó la labor de los profesionales que desde el mes de octubre del año anterior están trabajando continuamente en la parte estructural, deportiva, psicológica y médica con las diferentes ligas deportivas del Departamento de Nariño. La Gobernación de Nariño tiene contratado a un grupo de profesionales a nivel técnico, metodológico y profesionales en salud que vienen haciendo un trabajo muy importante que merece mucho reconocimiento ya que hemos tenido muchos logros deportivos a nivel nacional e internacional, igualmente con los técnicos. En el evento, donde también estuvieron presentes los medios de comunicación, se socializó el trabajo que este equipo metodológico viene adelantando con respecto al acompañamiento de los deportistas en todos sus aspectos y a los objetivos que se pretenden cumplir dentro del deporte de altos logros en el departamento. Bueno, hacemos parte de este equipo de Ciencias Aplicadas, somos tres metodólogos, dos psicólogas deportivas y un médico, los cuales estamos haciendo un enfoque dentro del deporte del alto logro. Nosotros, ¿qué queremos con esto? Estamos priorizando deportistas para buscar en ellos detectar esos talentos los cuales van a permitir a Juegos Nacionales obtener buenos resultados. Al final del evento, los monitores y entrenadores mostraron su satisfacción por el proceso que el equipo de Ciencias Aplicadas está adelantando en beneficio de los deportistas que representarán los colores amarillo y verde de Nariño en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Seis, siete, ocho, al recentar. Bueno, usted vino...